Hola, ¿cómo están? Bueno, les cuento que me encuentro en la Torre Colpatria en Bogotá, Colombia y les voy a estar contando qué hacer, cómo llegar, cuánto vale el ingreso, los horarios y todo así que ya les voy a estar contando más de esta aventura del día de hoy El valor por persona de ingreso a la Torre Colpatria es de 18 mil pesos colombianos El horario son los días viernes de 5 de la tarde a 8 y 20 de la noche Los sábados de 12 del día a 2 de la tarde y de 2 a 3 cierran una hora Luego a las 3 hay apertura hasta las 8 y 20 Y los domingos y días festivos está abierto de 11 y media de la mañana a 5 y 20 de la tarde Una vez ingresamos, recuerden, muy importante traer su documento porque se los van a exigir en la entrada y bueno, aquí ya vamos a subir a la Torre Bueno, en los días que son un poquito más lluviosos o más fríos en Bogotá les recomiendo venir bien abrigados porque igual vamos a subir bastante así que el viento sopla muy fuerte arriba y es importante venir abrigados Bueno, y les cuento que una vez ya subimos acá al ascensor vamos hasta el piso 46 y de ahí vamos a subir unas escaleritas para llegar hasta el piso 48 que es donde está el mirador Bueno, ya llegamos acá al piso 46 y ahora vamos a subir hasta el piso 48 Antes de subir al mirador, acá también hay baños, antes de que puedan subir al piso 48 Acá ya les verifican su ticket de ingreso y ahora sí vamos a subir al mirador Bueno, hemos llegado por acá Y a la una A las dos Y a las tres hemos llegado aquí Bueno, aquí el recorrido se hace en el sentido de las manecillas del reloj Y hay recorridos también guiados, entonces uno puede venir por ejemplo los días viernes es menos lleno, ver el atardecer, entonces también depende mucho de qué les gustaría ver y qué día pero nos recomendaron que los días viernes se puede ver mejor la vista y que también hay menos personas, los días sábados también se puede ver el atardecer pero pues obviamente hay más fila, entonces recomendación, venir los días viernes Y aquí vamos a tener una vista 360 de todo Bogotá A medida que uno va avanzando en el sentido de las manecillas del reloj podemos ir viendo diferentes lugares de Bogotá con muy buena vista y bueno, ahorita está un poquito nublado, no alcanzamos a ver desde acá Montserrat pero en días que están más despejados es mucho más fácil ver el cerro de Bogotá Entonces es una muy buena opción para venir a este plan en la Torre Colpatria donde ustedes pueden disfrutar de diferentes vistas y diferentes ángulos acá de la ciudad de Bogotá Bueno, aquí también podemos ver la calle 26 que es la que conecta el Aeropuerto Internacional El Dorado con el centro de Bogotá También podemos apreciar la carrera séptima y por supuesto los diferentes edificios que están ubicados en este lugar Desde acá podemos ver la plaza de toros de Santa María podemos ver también el planetario distrital y podemos ver las torres del parque que fueron construidas por el arquitecto Rogério Sarmona y como podemos ver están escalonados Hoy está un poquito nubado por aquí pero al fondo se encuentra el cerro de Montserrati Desde acá también podemos ver la torre de Bacatá una de las torres más altas de la ciudad de Bogotá y aquí en esta vía principal vamos a poder ver la carrera séptima y también podemos ver hacia el fondo la candelaria En Bogotá podemos encontrar varios miradores por ejemplo lo que caracteriza al mirador de la torre Colpatria es que es al aire libre El otro mirador que les comentaba de la torre Atrio está totalmente cubierta por vidrios entonces este es uno de los miradores que tiene esa ventaja ¿Y cómo podemos llegar acá a la torre Colpatria? Podemos venir en taxi, podemos llegar también en carro particular en carro por alguna de las aplicaciones pero también quedan dos estaciones cerca de Transmilenio una es la estación de las aguas y la otra es la estación de universidades entonces por estos medios también pueden llegar a este lugar cerca de las estaciones simplemente caminan unos 10 minutos hasta la torre Colpatria y pueden llegar de una forma muy fácil Entonces acorde a la recomendación que nos dieron de venir los viernes para poder ver el atardecer y también pues ya toda la ciudad oscura con todas sus luces fue una muy buena recomendación venir los días viernes así que confirmado y ya oscureció acá en el mirador de la torre Colpatria y ahora sí se ve un poco más el cerro de Monserrate y desde acá también van a poder ver el cerro de Guadalupe Recomendado este plan para venir con amigos, pareja pueden venir también solos es un plan muy muy chévere ya el tiempo que ustedes consideren demorarse acá arriba en el mirador es el tiempo que ustedes quieran entonces pueden estar aquí un buen tiempo, tomar varias fotos hacer el recorrido guiado escuchar un poco más de las historias de los edificios acá en Bogotá y pueden disfrutar de este plan Bueno y ya de salida acá del mirador volvemos a bajar las escaleras ahorita vamos a tomar el ascensor para llegar al primer piso y ahorita les voy a mostrar la torre prendidiza su felicidad desde afuera quiero contarles algunos datos curiosos de esta torre maravillosa primero, tenemos 17.000 metros cúbicos de concreto para la construcción de esta torre segundo, más de 5.700 personas transitan en esta torre por día y tercero, tiene uno de los mejores sistemas contra incendios acá en la ciudad de Bogotá y algo muy curioso es que cuando ustedes estén arriba en la torre van a cerrar sus ojos y si hay un viento muy fuerte van a sentir que la torre se mueve un poquito es flexible entonces algo también muy positivo para que puedan venir a vivir esa experiencia bueno y si te gustó el video del día de hoy recuerda darle manito arriba suscribirte, suscribirte me ayudas mucho a seguir generando este contenido de tips y viajes para que conozcas nuevos destinos y recuerda activar la campanita con todas las notificaciones aquí abajo te voy a dejar una guía gratuita con diferentes planes para hacer en Bogotá y cerca de Bogotá te invito a ver el próximo video y nos vemos en nuestra siguiente aventura ¡Gracias por ver el próximo video!